Quítas si pear, te erenar, quítas tocas tú Meere naad, pyaar diyaa galla, hove teriyan, pyaar vich galla, hove meriah Kaitte kalli bakha sojni, aasye kini kita terli Keita tu ahi to'kha, Keita naa ikraar, vali vare sojni, kaada bala pyaar ¿Estás bien y está bien? ¿Estás mal? ¿Estás bien? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no